Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Y estás fresca, radiante, todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Y estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un conturus y maleante No, sabes, no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, las dioses resplandecen Hoy, es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinos en pleno cortejo, hechicero Hoy, es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños de dioses pequeños, se puede ver abagando en ti Dicen que está, Frank Sinatra en mí Y estás toda divina, subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Y estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un conturus y maleante No, sabes, no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, las dioses resplandecen Hoy, es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinos en pleno cortejo, hechicero Hoy, es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños de dioses pequeños Ay, por flowers, clario H electronics, изменé 큰 Astronomers en pleno cortejo, les portes de worst Hizorean de los sueños de incluso en pleno cortejo, invasión de la facilidad Lo un corazón, differential en pleno cortejo Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrina, supleno, cortejo, hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de tus sueños, sonriones pequeñas Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrina, supleno, cortejo, hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de tus sueños, sonriones pequeñas Buenas noches El día perfecto, todos hablan de esto Gracias por ver el día